Bueno, ya hemos encontrado enemigos Shadow Flower Flame Madre mía, que miedo dan, tío Madre mía, tío Estamos ready, ¿no? ¿Dónde me van a reventar, loco? Ahora son nivel 80 y pico Se pueden usar ítems Y los niveles cuentan Pues mira, me cojo Me cojo... Aguant Sexto, tío Marco World, con tripe Tu es un boss, tío Él es también Madre mía, ¿tiene un freezer? Y un Wooter Y pilla los motos Menuda épica... Batalla, tío Que estoy haciendo con el freezer Madre mía Mierda, me ha pillado, me ha pillado No tengo stamina No tengo stamina Joder Tío ¿Dónde eres? Sí, es el flame ¿Dónde eres tú? ¡Dónde eres tú! ¡ Ojalá te vas, hermano! Como he intentado huir, tío. La verdad no tiene stamina, tío. Ay, mierda, me lo he mandado, fútbol. Loco que no tiene stamina, te mueras ya. Ganamos, tío. Madre mía, yo estoy pringado, ¿no? Que buena. Kamehame, haa. Kamehame, haa. Rakan Kousapó. Rakan Kousapó. Ikemosen. 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 Bingo. 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 ¿Qué? ¡Noooo! Hasta otra vez el de la... 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 Yo tengo que darle al de la izquierda, todo el de la derecha. ¿Vale? Todo el 13. Venga, una... Me ha pasado un tiempo... Una... Dos... y tres. Hola, amor, yo. ¡Hakjan! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Qué desastre! Y nos quedamos así clavados. Noob, me dice la traducción en inglés I've been waiting for you, noob ¿Qué me ha dicho noob, tío? Me doy una vuelta, podemos dar al Jace y me vamos recontragando energía Hace que se levante con el traje Joder, tío Los planos, siempre hay que llegar a alguien Ojo, ojo Y el rekun con el culo agujera Estás riendo, ¿eh? Me pude la capilla He pasado Jace, tío, voy a reventar todo De la nada Dios, tío Los tira dos manos